Desde las primeras escenas de la secuela de Shazam hasta el tráiler completo de Batman. En este video hablaremos y analizaremos sobre todo lo que se vivió y se vio en DC Fandom de este año. Hola amigos yo soy Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video en Tadashi Geek. Después de mucho tiempo subo contenido aquí a YouTube y qué mejor que regresar con la mejor información del mundo de los superhéroes en el cine. Antes de comenzar de lleno con el video, recuerda suscribirte en la parte de aquí abajo y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Ya hace mucho que no decía eso. Qué extraño se siente. DC Fandom se volvió a realizar de una forma digital como fue el año pasado, pero gran diferencia del año pasado. Esta vez sí tenemos una alta expectativa de todo lo que podía pasar y todo lo que se podía ver. El año pasado fue la primera edición y no sabíamos realmente qué esperar porque pues al final era un evento en línea. Era una convención en línea así que pues era un poquito triste de por sí. Pero este año se esperaban muchas cosas y la verdad siento que no decepcionaron en lo más mínimo. El año pasado tuvimos el anuncio apenas de lo que este año vimos las primeras imágenes o el tráiler oficial. Quizá podremos decir que fue un poco de lo mismo, pero para nada me malentiendan en este aspecto. El hype estuvo por los cielos. Hubo anuncios poderosos como fue la película individual de Black Adam. Por fin, por fin no hubo primeras imágenes ya que esta película lleva años en desarrollo. La secuela de Shazam, Shazam Fury of the Gods. Primeras imágenes, no hubo un tráiler por desgracia porque sigue estando en producción esta película. Tuvimos primeras imágenes también, por desgracia tampoco hubo tráiler. De la secuela de Aquaman. Igualmente dirigida por James Bond, Aquaman el Reino Perdido se estará centrada en las siguientes aventuras de Jason Momoa como Arthur Curry. Y volveremos a ver a los mismos villanos de la primera entrega. Black Manta con un nuevo traje. Y por supuesto el hermano de Aquaman, el Rey Orn. Del que sí hubo un adelanto oficial fue de Peacemaker. Este personaje que pudimos ver en The Suicide Squad de este año ya tiene toda su serie desarrollada y va a salir en enero de este 2022. Protagonizada por el poderosísimo John. Si no. Hubo un anuncio de una película que va a ser lanzada únicamente para HBO Max centrada en Batgirl. Con el regreso de J.K. Simmons en el papel del comisionado Gordon veremos la historia de Barbara Gordon como Batgirl. Pero no se sabe si se regresará a Batfleck, no se sabe muchas cosas. Además de que esta película no tiene cierta coherencia con lo que está pasando en DC y a lo que llegaremos en unos minutos más en el video. Además también está anunciada una serie, de verdad esto no les voy a mentir, creo que es una serie de canario negro para HBO Max también. Este personaje ya lo vimos en el Arrowverse pero pues ya fue interpretado por dos diferentes actrices así que no entiendo cómo van a hacer que encaje también dentro de este universo. Por desgracia se anunció que habrá una tercera película de Wonder Woman. Y digo por desgracia porque la primera película es una joya, la segunda... No quiero arruinárselas a quien la vio, pero a quien le gustó, pero después de Wonder Woman 1984 yo prefería que ahí dejaran morir a este personaje. Y por supuesto, los grandes anuncios de la noche, o bueno del día, fue de Batman y de Flash. La película de Batman protagonizada por Pattinson, pinta para ser igual de buena que la trilogía de Christian Bale. Y este Batman pinta para ser mucho mejor en cuanto a peleas que el de Ben Affleck. Y no estoy empezando a comparar cuál es mejor, cuál es peor, sino que simplemente va a ser una joya, completamente va a ser una joya. No tiene ni siquiera cierto margen de poderse equivocar. Desde el casting, las secuencias, todo está bien en esta película, pinta para muy buenas cosas. Y por último, The Flash, que ya estaremos hablando un poquito de esto en Cosa de Nada, porque yo quiero llegar a esta película porque... The Flash, uno, es de mis personajes favoritos de los superhéroes en general. O sea, Barry Allen es como que... top. Pero, ¿qué carajo está haciendo DC con su universo expandido? Ese supuesto universo expandido que comenzó con Man of Steel, que siguió con Batman v Superman, que le siguió a Suicide Squad, que por desgracia siguió con Justice League de George Whedon, que tiene ahora Beards of Prey, que cronológicamente tiene muchas fallas con Suicide Squad. Existe Shazam, que es casi una película para niños. Existe Aquaman, que es la película mejor desarrollada de DC en cuanto a acción. Pero también existe Wonder Woman, que es el tono más o menos serio de Zack Snyder, pero de Patty Jenkins. Y luego también existe Wonder Woman 1984, que es una película sin pies ni cabeza y demasiado colorida y sin ningún arco interesante. DC tiene hecho un desastre su universo expandido. Personalmente, yo esperaba que DC este año tuviera un panel especial, un panel sorpresa, donde explicaron cómo es que a partir de ahora, cómo va a funcionar todo este tema de su universo, sus películas, cuáles personajes están relacionados, cuáles no para nada. Pero este evento funcionó para que todos los anuncios fueran de... vaya, lo que ya les había dicho. Anuncios o imágenes o trailers de lo que ya vimos el año pasado, no más, no menos. Aunque, para llegar a la última noticia de la película más importante del evento, al menos para mí fue la más importante, Tienen la idea perfecta para ordenar o al menos justificar todo el desastre que han hecho con este universo de películas. The Flash. No hay idea, no hay arco argumental más perfecto para DC para ordenar todo este completo desastre que Flash. La película de Velocista Escarlata, protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti, promete dar el arco argumental perfecto para ordenar todo en cuestión de este multiverso ahora. Y promete adaptar el arco de Flashpoint lo más cercano posible a la historia original. ¿A qué me refiero con lo más cercano posible? A que esta película básicamente, pues sí, va a ser Flashpoint, pero va a tener ciertas diferencias. En el arco original, Barry viaja únicamente al pasado, solamente altera la línea temporal para salvar a su madre de una muerte inminente. La nueva excusa con esta película, con este nuevo Flashpoint, es que los poderes de Barry Allen en las películas van más allá de viajar únicamente entre líneas temporales, ya que este mismo Barry Allen puede viajar entre universos. Esto justificaría, si es que lo ponen, por favor, pónganlo en la película, justificaría la aparición de Ezra Miller en la serie de The Flash, en el último evento que hubo de Crisis en Tierras Infinitas. Así que en esta película básicamente Barry alteraría el tiempo, alteraría el espacio y toda la realidad en sí. Puede viajar en tu universo, o sea, puede hacer lo que quiera el vato. Por eso es que en este tráiler vemos a un Flash utilizando un traje de Batman de Michael Keaton, pero apuntando el rayo de Flash encima. Vemos al Batman de Michael Keaton, que en teoría no pertenece a este universo, porque el universo de este Barry Allen es el Batman de Ben Affleck, que va a ser épico si comparten una escena. Vemos a una Supergirl de una tierra sin un Superman, además una Supergirl diferente a la que hemos visto en las series. Esta película es la excusa, es la excusa perfecta para DC. A partir de ahora podríamos decir que existe, no sé, que Superman de Henry Cavill, que Ben Affleck como Batman, que Wonder Woman de Gal Gadot, son de Tierra 1, por así llamarlo. Ya que sabemos, pues, que después de tanta bronca, Cyborg ni siquiera pinta en este universo. El Batman de Michael Keaton puede ser el de Tierra 89, el Superman de Matt Reeves puede ser del Tierra 70, y bueno, entienden el punto. Pueden justificar cada una de sus películas que ya hicieron y las que vienen, diciendo que son parte del multiverso, sin tener la necesidad o el cuidado argumental de conectarlas entre sí. Encapsulando todo esto que estoy diciendo, todos los anuncios de las películas que vienen, si lo notan, son tonos completamente diferentes. Aquaman sigue siendo una película de ciencia ficción muy bien hecha, pero que al final no encaja ni tantito en el tono de Shazam. Shazam y Black Adam obviamente están conectadas. Canario Negro y Bad Girl, que en teoría son arcos argumentales que no tendrían por qué aparecer en este nuevo universo, pueden hacerlo ahora justificando que son de una sola tierra estas dos series, o serie y película. Incluso Ryan Reynolds como Linterna Verde puede ser canon. Ahora todo es posible ya que el multiverso es todo un hecho en DC. Pero esto no significa que también, porque he visto muchos comentarios en redes sociales, que prácticamente con DC Fandom, DC ya aplastó a Marvel. Y a ver, a ver, espérense tantito. Son dos universos completamente diferentes y si eres un verdadero fan no te pones a pelear por estos dos. Los disfrutas y cha. Solo que DC puede justificar todo lo malo que ha hecho con esta historia. Y Marvel, además de que ha hecho todo, ha tenido muchos años para desarrollar todas las películas y series como ha querido, no se ha atrevido a hacer oficial el tema del multiverso. Que es ahí donde sí, y si hay que reconocerlo, DC sí le está ganando cierta ventaja. Por ese lado nada más. Porque el multiverso en Marvel se viene remunerando desde WandaVision y ya llegamos a Spider-Man No Way Home y nada más no es oficial completamente. Solamente tiene que pasar esta película y estoy seguro que ya van a explicar qué carajo pasó con el multiverso. Porque WandaVision se supone que Wanda rompe el multiverso, se supone. Loki se supone que también abrió el multiverso. Bueno, fue de Sylvie, pero entienden el punto. Puras promesas. DC, por su parte, sin más, se aventó a reiniciar todo su multiverso con una sola historia. Es el día del futuro pasado de DC. Es perfecto. A pesar de tener en puerta grandes entregas como Black Adam, como Shazam, como Aquaman, The Flash es la película que carga con el peso de todo el universo de DC. Ya que depende del éxito, tanto en taquilla, como en crítica, como en streaming de esta película, que DC siga con estos planes. Que seamos honestos, a todos los fans nos conviene muchísimo que esto funcione muy bien. Ya que después de esto podríamos ver el cruce de varios Batmans, el cruce de varios Flash, el cruce, no sé, de Aquaman con otra versión de Aquaman. Algo que más o menos tuvimos una pequeña probadita en Crisis de Tierras Infinitas, pero ahora adaptado en las películas. Yo estoy fascinado de que esto se haga realidad. Mi lado más hater, el odio el hecho de que DC pueda justificar tan fácil el hecho de que lleva muchos años regándola. Pero pues como todos, también chille con el tráiler de The Batman. Tenemos un cierre de año lleno de películas. Como Eternals, The Dawn, Spider-Man, No Way Home. Y 2022 viene para ser un año brutal. Marvel va a lanzar tres películas. DC va a lanzar alrededor de tres o cuatro películas también. O tres, cuatro series. Por ahí me estoy equivocando en algo. Pero pinta para ser un año brutal y lleno de superhéroes. Me gustaría que comentes aquí en la parte de abajo cuál es la película o cuál es la serie. O cuál es el título que más te llama la atención para ver en este año o el año que viene. Y también me gustaría saber qué opinas de todo esto que está haciendo DC con, pues vaya, reiniciar todo su universo. O bueno, Multiverse. Yo estaré contento de revisar todos los que se atrevan a comentar aquí abajo. Te dejo en la parte de la descripción los links para que veas los trailers completos de todos los títulos de los que hablé en este video. Y no te olvides de que puedes seguirme en todas mis redes sociales como TadashiGeek y arroba sois... Y arroba solo soy ángel. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Bye. Pan con lo mismo. Mano da coma da... Vete, ve, 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 ve.